Es algo muy lindo y escribir porque creo que toda la gente que tal vez vivió esos momentos conmigo, viéndolos, yo lo quise hacer en un libro para que ellos lo tengan presente. ¿Por qué nunca te fuiste Independiente? Sí, porque Independiente me dio todo desde que llegué, desde los 15 años que vine a la División Inferior, a la Séptima, hasta el día de hoy, me brindaron todo su cariño y eso hizo que me quedara siempre en ese club. Los títulos, los grandes campeonatos los gané con Independiente y es el hincha de Independiente el que más siempre me ha brindado todo, pero también el fútbol que yo he jugado también fui reconocido por otros hinchas. ¿A quién le dedicás el libro? Bueno, a mi familia, amigos y principalmente a los hinchas de Independiente que hicieron que este libro se hiciera posible por ellos. Me acordaba cuando jugábamos contra talleres de Córdoba, con ocho hombres, que salimos campeones y el Bocha fue ese día espectacular. Así que uno se emociona cuando recuerda esas cosas y más por la personalidad que tiene Bocha, que es una persona íntegra, buenísima, vive buenísima. ¿Podría llamarse así el estadio cuando se inaugure el nuevo estadio? Yo creo que el hincha lo está reclamando y bueno, yo he asumido el compromiso. Cuando lo terminemos totalmente techado y todo, creo que va a llamar el nombre Bochini.